yo quiero que ustedes escuchen esto es un post obviamente lo sacamos del internet específicamente de lo que fue the resident observer se tradujo a español y esto fue lo que pasó kevin nash como dije bajo a nxt para estar con su amigo y les voy a leer son palabras de kevin nash en el episodio de esta semana del podcast de kevin nash click this kevin nash reveló que visitó recientemente a hbk en una grabación de nxt nash sugirió a michael que debería hacer las cosas que fueran más lentas que bajaran el pace que no fueran tan rápido sean a lo que sean le respondió que eso no es lo que los fanáticos quieren hoy en día lo que hemos estado hablando por semana y por meses aquí palabras de nash bajé y vi una grabación de nexty 2.0 le dije carajos michael disminuye la velocidad él sólo me mira y dice ya no es el estilo sólo tienes que aceptar eso el estilo es el estilo si sales y hacer si sales y haces pruebas de fuerza la gente se largará de la ruina o el coliseo donde sea yo michael le dice que está en condición física ahora para hacer esto los fans quieren ver esto quieren ver un spot fest eso es lo que quieren los fanáticos yo particularmente hice michael no kevin nash cree que las cosas deberían ser más lentas para permitir que tengan más psicología i agree john michael cree que los días de las historias de desarrollo lento en el ring son cosas del pasado disagree pero sé lo que está diciendo para los fanáticos de la lucha libre de la vieja escuela en este probablemente no sea el lugar para consumir so empiezo contigo voy a empezar primero con mike cuando escuchas estas palabras de chon michael y cuando escuchas estas palabras de que vinagre cuál es tu opinión sobre eso porque tú que tú puedes esperar de un sabandija como chon michael que las cosas que él hacía era sobre vender ok eso del fast pace y sinceramente si no era luchando con brejal o core angle o triple h o las luchas de taker qué historias en el ring dio chon michael o las de jericho o gente que hacían historias en el ring lo demás eran spot fest al igual que lo que hay hoy en día eso para él es normal para él se le hace fácil aceptar eso se le hace fácil aceptar eso porque el vender de chon michael era coger cantazo y sobre vender sobre vender mira qué cosa y él era fast pace pero él sobre vendía él está bien con lo que están haciendo ahora pero y entonces tengo tengo una pregunta entonces si entonces no es que es la verdad para el carajo tú me estás diciendo a mí entonces que tú no estás preparando a lo de nxt para el main roster porque él no va a estar fast paced en el main roster entonces qué estás haciendo con ellos en nxt la idea de nxt es prepararlos para el main roster bajale 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 porque si vas para ello el main roster va a hacer lo mismo que está haciendo en nxt bis no va a querer usarte mira qué pasó con ricochet pero mira qué pasó con gente como kevin owens y mira como sam y zen que supieron adaptarse exacto no todos se van a adaptar de este de cantazos porque ellos eran ya luchadores antes de llegar a wwe si mucha gente que está en nxt ahora mismo lo que tú le enseñes en nxt es lo que se van a llevar para el main roster si es que van y es que son michael en esta estoy de acuerdo con que vinas yo me creo que está guayado para ti está guayado estoy de acuerdo con que vinas no es la respuesta entonces si es así que se vayan para el w hacer porquería kevin tu turno ok nosotros tenemos que mirar la situación en la que se encuentra sean michael la estructura en cuestión de la jerarquía de poder es inestable correcto el que estaba manejando la compañía por lo menos y que estaba manejando en el exterior aquí triple h ahora aparentemente va a regresar él no está de acuerdo el el odio para él no puede ser tanto porque él no le gusta lo que está sucediendo él está complaciendo al verdad cliente el fanático exacto él está haciendo que lo que le están pidiendo para en ex y la competencia de nxt y es quien he ido vio verdad pero también está ese punto de que ellos no están preparados cuando van al main roster y después se preguntan porque cuando van al main roster no lo utilizan y fracasan después pasa los chocs y la card no no todo el mundo es conter que adapta y mejora hay múltiples hay hay demasiados casos de gente que van al roster y fracasan bush está haciendo lo mejor él está aprendiendo ahora cómo hacer una historia con él y lo están y lo hacen de maldad en el main roster no les importa lo que hayan hecho en el xxi no importa no le interesa por eso cuando le cambió los nombres so están aquí ahora van a trabajar de esta forma está en ellos a lo mejor están tratando mira le slow it down pero ellos están viendo que hay una hay una audiencia que hay que complacer también porque para historia está el main roster acá es para los spot monkeys y es lamentablemente estoy de acuerdo con que ver nash o sea está mal por eso hay tantas lesiones en aw y ahora mismo en el roster las dos o tres que están lastimados por el bien del del luchador they have to slow it down yo creo que hay gente que puede malinterpretar lo que lo de kevin nash y puede malinterpretar las palabras de gichon mike en el sentido de que no ellos no quieren que se ponga a medir fuerza refiriéndose a kevin nash midiendo fuerza con alguien grande como antes yo creo que kevin nash no se refiere a medir fuerza se refiere obviamente a lo que se explicó porque brejaderas lo pey y las cosas que hacía brejar hoy en día funcionan porque mira cómo lucha ftr mira cómo lucha cien pong exacto para cien pong le queda mal verdad pero él trata cory grace viene de nexty verdad en el episodio más reciente que era entrevista a live morgan tomó 7 8 minutos antes de entrevistar a live morgan y habló de eso y habló de lo que está hablando kevin nash aquí les voy a traer la bomba y les vamos y aquí las cosas van a caer en su sitio viene cory grace y dice me siento por la mañana 5 a.m se levantó de este tan explotado que estaba que durmió y se levantó bien temprano a tomar café y el desayuno y ponen en muchos de ellos graban en dvrs los shows cuando se ponen a ver el show dice está muy bien los personajes está muy bien en las entradas de nxt está dando nxt ok nxt mencionó un se mencionó un luchador gorda por ejemplo que no me recuerdo el nombre ahora y él menciona lo siguiente entrada personaje chévere a la hora de luchar todos 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 hacen lo mismo y él dice y es inaceptable yo entiendo que es un debe que está en development yo entiendo que los coaches están bregando están tratando de que si ellos se encuentren y cada cual sea único o no único son un personaje en el ring que es lo que se refería tienen que ser de distintos en el ring tiene tú no puedes luchar igual que tu oponente tú no puedes hacer la misma secuencia que tu oponente y eso es lo que se refería decía no estoy tirando hate no estoy diciendo que están haciéndolo mal en la cuestión es que cuando vengan pasen al main roster se van a dar cuenta se van a tocar se van a dar cuenta que eso les va a hacer falta porque ahí es donde es que ustedes se diferencian de la de la manada él empezó a mencionar nombres por ejemplo obviamente menciona a roman rens dice cuánto tiempo le tomó a roman rens encontrarse para ser un personaje roman rens es un personaje no hay nadie ahora mismo en el ring que luche como roman rens porque eres el punto y se acabó lo mismo pasó con set rovings él menciona hasta hasta rodo estaban hablando de rodo rodo era un personaje en el ring y lo único que te acuerdas de rodo era de su entrada y dos puñitos de baile no tenía que hacer absolutamente nada ese era su rol era su personaje y él se refiere a eso y dice hoy en día todos estos talentos hacen la misma secuencia tienen los mismos puños los mismos formes la misma pues este spinning kicks la misma patada la misma se hacen absolutamente todo igual y es un problema bien grave porque a la hora de la verdad van a pasar de ser irrelevante porque no no la gente a la hora no va a conectar con él como no van a conectar con el luchador ellos conectan con la gente conecta con el personaje conecta con lo que tú le cuentas mira eso es eso es eso es como tú tener un ferrari verdad bien bonito puede ir a 200 millas por hora y no saber cómo guiarlo de qué te sirve de qué te sirve entonces si ellos carecen de esos fundamentos de cómo contar una historia cómo hacer qué cuándo y por qué entonces para qué para eso te ponemos a jugar los videojuegos exacto si ese es el punto aquí lo más importante de una lucha es la historia en el ring de los porque la persona y el personaje es algo que por eso es que otros sitios como AEW carecen eso que tienen buenos luchadores pero la mayoría luchan casi iguales porque todos son indies y hasta lo que están hasta lo que y los que fueron de wwe tú puedes contar con una mano que serían los brian los cesaros y no ver a mí que que son casos aparte pues ya ya yo no cuento ni a moxley porque moxley bien bien batatos y no entiendes los jerichos son bien pocos los que lo que de verdad saben trabajar y y tiene que cambiar algo ahí en este especie específicamente porque qué va a pasar lo que se va a saber que se van a perder en mi rostro y no van a echar para adelante y van a hacer un shot si black heart después están pidiendo release porque de una happy va a convertir en amber este en bermud otra batata más ese ese y ese es el problema por eso lo que por eso lo quise explicar él dice no es hate no es nada sino y él entiende que están en development y él pues posiblemente sus comentarios les molesta un poco y como me convenció nombres de luchadores y él le decía no es contigo el que te estoy usando de ejemplo es que tú te pareces a tu oponente es que tu oponente usa las mismas tu oponente usa las mismas signature moves que tú entonces ahí yo me explico estamos hablando de next team estamos hablando de que hay leyendas holofamers ahí dentro que se supone que eso no pase como está pasando se supone que carmelo hayes no lucha igual que otro que el hermano de los usos él está él está hablando de polo cruz que hace lo mismo a polo cruz es igual que ellos y por eso que va polo cruz nunca echó para adelante en el mail rostro sabe mano hay muchas cosas que él dijo yo lo refiero a todos ustedes a todos los que el que vea si entiendes inglés busca cory graves en el podcast el de liz morgan y escucha lo que dijo hice referencia a lo que él sabe de más porque todo esto es educación continua todo esto se aprende nadie empieza en la lucha libre sabiéndolo todo pero sí si hay personas que te hagan hacia el lado y te dicen esto es así esto es hasta guardarlo así hazle caso es que en la lucha libre creído es que en la lucha libre como en la vida tú no dejas aprender tú dejas aprender si tú no quieres aprender y tú te crees que te lo sabes y todos entendemos que esto es un deporte predeterminado y cuál es el trabajo del luchador es hacerle creer a todo el mundo que es el arte que es el arte que es real me entiendes como la película tú cuando tú ves a nuestro senegar tú crees que de verdad él viene de otro lado robó yo creo que es un contenido para que entiendan el contexto de lo que estaba diciendo nash y le sumamos a lo que dijo graves pero next y tiene que apretar ya que seamos cuatro este tres viejos frustrados es que las cosas no van bien para cómo son puntos y me lo que no te consiguen bro a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como kevin dagger pr a mi canal de youtube kevin dagger pr y en spotify bajo alfa 40 esa es la que hay uno maica y a mí me pueden conseguir ustedes lo saben en instagram y en twitter aquí en 100% wrestling podcast dale like y subscribe y lucha libre online esa es la que hay gracias a todo el mundo por el apoyo gracias por pendientes para que van a salir más episodios de lo que son los dream matches pronto viene el segundo sesión del what if y vamos a seguir tirando cosas y cosas y cosas la creatividad no para pero gracias por el apoyo gracias a todos los mensajes gracias a todo el mundo porque sacan de sus ratos para compartir con nosotros así que se me cuidan bye